Y sucede todo lo contrario. ¿Qué sucede con el ánimo de la tripulación? ¿Qué sucede con el barco en sí mismo? ¿Qué sucede con la sobrevida de esos más de 20 hombres? Es terrible, porque imagínate tú que estás esperando 8 meses por un momento anhelado. 8 meses donde tienes que aguantar temperaturas en junio de 27 a 30 grados bajo cero. Con todas las dificultades de la Antártica, comiendo foca, viejo, todos los días. Foca verse chiste, guiso de foca, foca el curry. ¿Qué hay de postre? ¿Qué hay de postre de foca? Imagínate 8 meses con toda la esperanza puesta en que los hielos se retiraran y lo que ocurre es algo peor. Lo que ocurre es que los hielos destruyen tu barco, destruyen tu nave espacial y quedas a la deriva en la nada. Shackleton ordena bajar 3 botes, pero no estamos hablando de botes pequeñitos, estamos hablando de unos botes de 6 metros de eslora, es decir, 6 metros de largo. Provisiones, los perros que quedaban, porque muchos habían muerto, habían casi 70 perros y habían muerto 20. Quedaban 50 perros más o menos, que eran muy peleadores, eran muy pendencieros. Y comienza una caminata tremenda, comienza una caminata hacia unos hielos que Shackleton pensaba, mira el gallo de mente, pensaba que si se quedaban arriba de esa plataforma de hielo, después de los deshielos, por deriva natural, los iba a terminar llevando hacia tierra firme. O sea, el tipo todavía tenía en la cabeza continuar su misión. O sea, el tipo no se la sacaba después de un año casi, todavía no le sacaban de eso de la mente. Pero eso fracasó. Los hielos comenzaron a resquebrajarse, instalaron un campamento que tienen que desmontar. Tres meses después, tres meses, instalan un nuevo campamento, ¿sabes cómo se llamaba? Paciencia. Tres meses, donde viven durante tres meses, pero ya empiezan a ver que el hielo se está cuarteando. Estamos hablando que estaban sobre un mar congelado, sobre el mar de Wedel, no estaban en tierra firme. Y el mar se empieza a cuartear. O sea, el piso se les movía permanentemente. Se empiezan a producir grietas, empiezan a descubrir agua, y se pone dramático. Entonces toma la decisión Shackleton de caminar hacia islas, unas islas que habían cercanas. Entre ellas, la isla Elefante, se llama. Si la miramos en el mapa, podemos ver que donde había quedado Shackleton era en el mar de Wedel, ¿no? Y habían, más o menos en este sector, habían caminado, habían establecido un campamento, habían caminado y habían establecido otro, y lo que quedaba era ir hacia la isla Elefante. Todo esto con solo tres botes. Con tres botes, 22 personas, perros. Y la idea, entonces, cuando ya los deshielos comenzaron a resquebrajar todo, fue hacerse a la mar y dirigirse hacia isla Elefante para intentar tierra firme. ¿Cuál era el problema? Esta es la medida más desesperada. La medida absolutamente desesperada, porque te quiero contar que ellos iban caminando y el hielo se empezó a hundir. Ellos usaban unas botas que eran bastante impermeables, pero estamos hablando que las crónicas indican que las botas se hundían en el hielo y podías ir caminando hasta las rodillas con agua. Estamos hablando que todos transportaban víveres, madera, herramientas, suministros, y además tenían que lidiar con unas botas que un cronista dice podían llegar a pesar tres kilos cada una, debido al acopio de agua que hacía en medio de temperaturas atroces. Caminaron, caminaron, llegó un momento en que descubrieron que no podían seguir sin riesgo de que se hundieran en el agua, echaron los botes y se dirigieron en una travesía atroz, de verdad atroz, donde instalan el campamento. Fueron cinco días en bote. Uno toma la ligera, después de tanto rato de hablar de días, semanas, meses, lo toma la ligera. A mí me gustaría que alguien se imaginara una jornada completa de pega en su trabajo en un bote. Que alguien se imaginara un día entero, noche y día, navegando en un bote. Estamos hablando de que estuvieron cinco días subidos en un bote, remando en una dirección, en el oleaje atroz de la Antártica, con ventisca, hielo y algo que se llamaba lluvia helada, que es cristales de hielo suspendidos en el cielo, o sea, suspendidos en el aire. Son las condiciones de otro planeta realmente. Ellos consiguen a duras penas llegar a Isla Elefante. Estamos hablando ya de meses en esta situación. Consiguen llegar con su última fuerza a Isla Elefante e instalan un campamento. ¿Y qué es lo que decide Shackleton? Después de estar solo unos pocos días ahí descansando, él decide que tiene que salvar a su tripulación y toma una de las decisiones más dementes de la historia de la navegación, del rescate, que se conozcan. Decide viajar 1.500 kilómetros, 1.500 kilómetros. Estamos hablando de Santiago Arica en bote, con una brújula y un sectante, esta herramienta que permite calcular grados, distancia a través del uso de las estrellas, para buscar ayuda para sus tripulantes. Durante 10 días preparan un bote, uno de los tres, que se llamaba el James Keart. Lo preparan, le suben el borde, lo cubren con una lona, le sacan el mástil, lo preparan para la travesía y se hacen al mar. Y lo terrible, que estamos hablando de que tuvieron que atravesar oleajes de 8 metros, tormentas, ventiscas, vientos huracanados y lo más terrible de todo, que tú sabes, estamos hablando de 1.500 kilómetros, 1.500 kilómetros en dirección a las Georgias. ¿Qué significa esto? Que si ellos se desviaban un grado de la ruta correcta, iban a terminar no encontrando, no solo no encontrando las islas, sino perdidos en lo más profundo del Atlántico Sur, sin posibilidad alguna de ser encontrados. Muerte segura. Muerte absolutamente segura. Ese es el nivel de la decisión suicida que toma Ernest Shackleton con cinco tripulantes, de sus tripulantes más queridos y más cercanos.